No puede quedar esta impunidad, eso es algo terrible, no puede ser así. No puede quedar esta impunidad, eso es algo terrible. Un ciudadano fue capturado en el sector Mejía del Cantón Puerto Viejo, quien presuntamente habría asesinado a una persona el sábado 5 de junio en el sector Las Peñas del Cantón Rocafuerte. Cerca de la medianoche fue asesinado Giorgi Sigifredo Macías Santana en el sector Las Peñas, perteneciente al Cantón Rocafuerte. La víctima se encontraba alivando con unos amigos, pero se separó de ellos para realizar una necesidad biológica en la vía pública. Y fue allí donde su verdugo apareció para acabar con su vida. La policía llegó hasta este sitio para realizar las primeras investigaciones. También en el transcurso de la noche y madrugada del domingo se realizó un operativo para dar con la captura del asesino de Macías, con quien hace un tiempo tuvo problemas por el robo dentro de un domicilio. Y ese man ya andaba con la espina que tal vez lo iba a matar por haberle reclamado, a mi mamá se le robó un gallo. El presunto asesino fue puesto a órdenes de las autoridades competentes. Entre tanto, el cuerpo sin vida de Sigifredo fue velado por sus familiares mientras claman justicia. Manaví hasta la fecha registra con este asesinato 84 muertes violentas. Sin embargo, la policía asegura que seguirá trabajando en beneficio de la ciudadanía. Para que ningún acto de esta naturaleza quede impuesto. Desde la provincia de Manaví, informó Marcelo Ruiz. Continuamos. Más de una tonelada de droga fue decomisada en una localidad de la comunidad de Las Peñas en Manaví. El alcaloide pretendía ser llevado en lanchas hasta alta mar. Una persona fue detenida junto a las evidencias. En cuatro lanchas rápidas fueron encontradas una tonelada y 110 kilos de droga. El decomiso lo realizó la policía de antinarcóticos. El cargamento del alcaloide se encontraba en el interior de varios sacos de yutes y canecas en la comunidad de Las Piñas, en la parroquia San Lorenzo, a más de 30 kilómetros al suroeste del cantón Manta, en Manaví. Que representan fuera de este mercado negro de un millón de dosis. La droga pretendía ser enviada desde estas comunidades con dos bollas satelitales para luego ser recogida en alta mar, con destino final a un país de Centroamérica o Estados Unidos. El precio de lo retenido por los agentes de antinarcóticos sería... Tendría aproximadamente un valor de 25 millones aquí en el país y de 60 millones en Centroamérica o Europa. Junto a las lanchas que poseía el cargamento de droga, la policía encontró otras evidencias. Cuatro embarcaciones tipo fibra, cuatro motores fuera de borda, dos teléfonos celulares, dos bollas satelitales, cuatro baterías, una camioneta Chevrolet Loop, 60 dólares americanos y varios documentos. Todo lo decomisado fue trasladado hasta las bodegas de antinarcóticos en Manta, en cadena de custodia para el proceso legal que realizará la Fiscalía por el delito de tráfico de sustancias sujetas a fiscalización en gran escala. Estos modos operandi que no únicamente se desarrollan en este sector, sino en el perfil costanero, en donde utilizan a los pescadores y lancheros. En el 2020, en Manaví, se decomisaron cerca de 16 toneladas de alcaloide. En el 2021, hasta la fecha, la policía ha decomisado un poco más de 5 toneladas de droga, lo que representa un duro golpe para el narcotráfico, informó Marcelo Ruiz. Avanzamos. La Policía Nacional logró la desarticulación de una presunta organización delictiva dedicada al robo de vehículos. El hecho se lo realizó en el barrio Jocay, en la ciudad de Manta. Como resultado, obtuvieron la aprehensión de tres personas. Se desarticula una organización delictiva dedicada al robo de vehículos en el barrio Jocay de la ciudad de Manta. Se realizaron varios allanamientos debido a que esta presunta organización delictiva se estaría dedicando al robo de vehículos mediante la modalidad de extorsión. Cuando se determinó en un vehículo tipo tanquero y no días anteriores, se habían sustraído inmediatamente las labores de investigación. Se determinó que en el circuito Miraflores del barrio Jocay se estarían realizando estas actividades ilícitas. Con personal especializado, con la ayuda de fiscalía, se realizaron tres aprehensiones, los mismos que responden a los nombres de Jorge Eduardo G., de 50 años, quien registra dos detenciones por tenencia de armas de fuego y robo. Yumber Rosendo G., de 19 años, quien no registra antecedentes ni procesos penales, y Ley de Lisbeth L., de 18 años, que no registra antecedentes. Como indicios tenemos un vehículo tipo tanquero, marca Hino, color azul, blanco, que fue reportado como robado el 2 de junio del 2021, 500 dólares y 5 terminales móviles. Estamos de regreso. La Policía Nacional ejecutó la Operación Fortaleza 30, en la que obtuvieron como resultado la aprehensión de dos personas y la recuperación de tres motocicletas reportadas como robadas. Se desarticula una operación delictiva dedicada al robo de motocicletas y extorsión dentro del distrito Manta. Específicamente en el circuito Jaramijó, agentes de la Policía Judicial, conjuntamente con Fiscalía y Unidades Especializadas, realizaron la recuperación de tres motocicletas que se encontraban denunciadas como robadas, al igual que vestimentas como algunos accesorios y casco también que en algunos videos se observaban a estas personas que realizaron algunos hechos delictivos y que estarían involucrados dentro de algunos robos en la ciudad de Manta. De esta manera tenemos dos personas aprendidas, Bayron Fabián D., de Nacional Ecuatoriana, 31 años, quien registra seis detenciones por tenencia de armas, recetación, asociación ilícita y robo. Elisa F., de Nacional Ecuatoriana, de 26 años, que no registra detenciones. Como indicio tenemos tres motocicletas que estaban reportadas como robadas y que fueron recuperadas, al igual que prendas de vestir y cascos, los mismos que se visualizaban en los videos de cada uno de estos ilícitos. Los detenidos fueron llevados hasta la Casa de Salud para los exámenes médicos correspondientes y las evidencias ingresadas a las bodegas de la Policía Judicial. En cámaras de seguridad quedó registrado un asesinato presuntamente al estilo sicariato. La víctima era un comerciante que se trasladaba hasta su domicilio, ubicada en la ciudad de la Nueva de Octubre, en Guayaquil, en compañía de su conviviente y fue sorprendido por dos sujetos que se movilizaban desde otro vehículo. Al menos nueve impactos de bala recibió el hombre identificado como Luis A., quien falleció en una casa de salud. Y al parecer ya la han estado siguiendo. Apenas sale, se ve que se desplaza más o menos unos, aproximadamente unas tres cuadras. Ella se hace con el asiento para atrás, se recuesta en el asiento de donde estaba en el auto y no logran importar, gracias a Dios, los proyectiles de ahí. Según datos preliminares, el ahora oxiso mantenía una deuda pendiente y que además habría recibido llamadas de amenaza de muerte. La compañía que estaba en ese momento pues indicaba de que sí había recibido llamadas de amenaza, pero que nunca fueron puestas o alertadas a la Policía Nacional. Fatal accidente de tránsito entre un vehículo tipo furgón y un tráiler. El choque se registró en la vía E25 Ventanas, Pueblo Viejo, a la altura del recinto Los Cañitas, la tarde del sábado 5 de junio. Este siniestro dejó dos fallecidos y una persona gravemente herida. Las víctimas mortales fueron identificadas como Tomás Sosa, de 23 años, y Guillermo Lucas, de 40 años. Al lugar llegó personal de tránsito y agentes de la OIAD. Las autoridades investigan las causas del choque para determinar responsabilidades. Informó para Últimas Noticias, Jessica Romero. Las camas UCI de los hospitales en Manaví continúan llenas de familiares de pacientes con COVID-19. Se quejan por la falta de información en los hospitales y la falta de medicamentos. Veamos la nota. Los hospitales en Manaví aún continúan con sus camas UCI llenas. Según el último reporte a nivel nacional, en esta provincia existen 31.075 casos confirmados por pruebas PCR. Los cantones que presentan la cifra más alta son Chone, Manta y Portoviejo. En este último, los pacientes ingresan a diario. El día viernes a ella la subieron a UCI y el día sábado en la mañana la entubaron. En los exteriores del Hospital de Especialidades de Portoviejo, los familiares de los pacientes de COVID-19 se muestran preocupados por sus seres queridos. Dicen que no tienen la información por parte de la Casa de Salud para saber el estado de su paciente. Todo paciente que muere aquí, nosotros no nos enteramos por los médicos, sino que nos enteramos es por la funeraria que nos llaman a avisar que la persona ha fallecido. Y eso para mí no veo bien. No estamos de acuerdo que llamaran primero a una funeraria y después nos llamaran a nosotros a darnos información, porque nosotros no sabíamos nada de que estaba muerta mi prima. Carolina es del Cantón Chone, tiene a su suegra en el área UCI y junto a sus familiares están resignados para escuchar la peor noticia. El estado de salud de su paciente es crítico. Esperan solo un milagro. Que más bien la dejen que su cuerpo sea el que decida hasta cuándo la va a tener de esa manera. Diario muerte, mueren tres. No me acuerdo que fue el día ayer, que murieron cuatro. Pero eso no es todo. Hay pacientes como Vicente Sedeño, que presenta un cuadro clínico de cirrosis hepática. Dice que no hay medicamentos en el hospital. A su esposa también la tiene internada con cáncer y lo poco que gana, lo gasta en ella. Me receta Eutirox porque tengo hipotiroidismo. Solo me dan 56. Tengo que comprar el resto afuera de las ochetas que me recetaron. Me toca hacerme todos mis exámenes afuera porque no hay reactivo para consulta externa. Ni paracetamol puedo tomar. O sea, yo me cae COVID, entiérreme ni una vez. Desde la provincia de Manaví, informó Marcelo Ruiz. En una rueda de prensa, el Movimiento UNE de Manaví dio a conocer las actividades programadas, entre ellas la movilización en las calles de Puerto Viejo hasta los exteriores de la gobernación. Estamos en plena lucha por la defensa de la ley orgánica reformatoria, de la ley orgánica de educación intercultural. Estas reformas que entraron en vigencia el 19 de mayo y que, perdón, el 19 de abril y que han sido suspendidas por efectos de una demanda de inconstitucionalidad presentada por un abogado Bustos. El día martes, miércoles 2 de junio, estuvimos en la capital de la República más de 5.000 maestros de todo el país. Desfilamos por las calles de Quito y fuimos hasta la Corte Constitucional a presentar el Amicus Curiae, donde la UNE va a participar en la audiencia convocada por la Corte para tratar esta demanda. Como es de dominio público, las reformas quedaron suspendidas por la Corte y hoy los plazos están suspendidos. Una parte del cumplimiento que se venía haciendo de esa ley se quedó suspendido, como por ejemplo, la reincorporación de los docentes que habían sido despedidos en la pandemia. Hoy, como fruto de esa movilización, hay resultados. La Asamblea Nacional, en la Comisión de Educación, por unanimidad, resolvió un exhorto que fue entregado a la Presidenta de la Asamblea, Guadalupe Iori, para que convoque al plenario a fin de tratar esta medida cautelar de suspensión de la LOEI resuelta por la Corte Constitucional. Primero, nuestro total respaldo a los maestros que en días pasados protagonizaron una de las movilizaciones más grandes que ha existido en los últimos años, demandando la defensa de la educación a través de una ley que en estos momentos ampara al magisterio, ampara a la niñez, a la juventud. Aparte de esto, nosotros también nos hemos reunido a nivel nacional las diferentes organizaciones que integramos el Frente Popular y aquí en Manaví, y hemos resuelto convocar junto a la UNE a unas jornadas de protestas que se realizarán este día jueves 10 de junio a las 10 de la mañana. Vamos a salir demandando al gobierno de Guillermo Lazo, en primer lugar, que se deje sin efecto el decreto que permite la liberalización de los precios de los combustibles y a través de la cual cada mes se incrementan los precios. Producto de ello, hay un encarecimiento del costo de la vida. Producto de ello, todos los días suben los víveres de primera necesidad. Producto de ello, la canasta básica familiar que hoy bordea más de 715 dólares realmente no puede ser cubierta por un sueldo de miseria que recibimos los trabajadores en este país que a duras penas llega a 400 dólares. Es decir, hay más, hay aproximadamente un 50% de déficit en esa canasta básica familiar y en razón de ello vamos a estar en las calles el día jueves en todo el país. En la comunidad Chacras de la parroquia Río Chico de Puerto Viejo, la Escuela Justín Cornejo es una de las unidades educativas acreditadas para el retorno voluntario a clases. Todos, como ustedes saben, bueno, ya en el régimen Costa, nosotros iniciamos ya el año electivo, el 7 de mayo, sin embargo, a partir del día de hoy, estamos retomando una presencialidad, una semi-presencialidad en diferentes instituciones educativas, en 1301 a nivel nacional, que fueron las instituciones que ya cuentan con un PICE aprobado con un retorno progresivo. ¿Qué significa esto? Que no todas las instituciones inician hoy. Cada institución, dependiendo de su planificación, de su acuerdo con la comunidad, inician clases. Pueden iniciar sus clases a partir de hoy. En el caso de esta institución educativa, arrancamos hoy. Es una institución educativa que tiene de primero a séptimo de educación general básica, por lo tanto, nuestra planificación ha sido dividirla por grupos. Tenemos un total de 21 niños en toda la institución, pero vendrán de manera presencial 17, y los hemos dividido en dos grupos, de dos horas diarias cada grupo. Estamos con el primer grupo en la mañana, dejaremos un lapso de 30 minutos para proceder con todo el tema de desinfección, y el siguiente grupo iniciará a las 10 y media. Al ser una semipresencialidad, no vendrán todos los días, van a venir tres días a la semana. Esta es una planificación inicial, misma que podrá ser reajustada, en función de las necesidades de los niños, y también cómo vamos avanzando en este proceso. Como les habíamos comentado también, a nivel nacional tenemos alrededor de 5 mil instituciones que ya solicitaron también un retorno progresivo, y su proceso de aprobación está pendiente. Lo hemos iniciado ya, sin embargo, como les decíamos, para nosotros aprobar tenemos que garantizar que todas las instalaciones se encuentren apropiadas para los niños, entonces es un proceso de visitas, de revisión, de garantía de que estas instituciones se encuentren, y que la comunidad esté de acuerdo. Entonces esta aprobación es paulatina, no hay una fecha exacta para todos, sino que lo iremos haciendo de manera paulatina. También es importante que indicar que al ser voluntario, este retorno progresivo y semipresencial, las instituciones y la comunidad en general, si es que en algún momento decide que ya no quiere retornar, también puede dejar de hacerlo. Para nosotros es importante poco a poco ir avanzando en esta semipresencialidad, sin embargo, no es obligatoria, por lo que queda en este consenso con la comunidad, que es lo más importante para nosotros. Efectivamente, todas las instituciones que son alrededor de dos mil han presentado ya sus pisos, de los cuales tenemos pendientes que nos han solicitado retorno progresivo a la semipresencialidad, alrededor de doscientas instituciones, las cuales ya estamos revisando, hemos trabajado ya en una hoja de ruta, y como les digo, una vez que vamos identificando que cuenten con todos los insumos básicos, que las instalaciones se encuentren apropiadas para recibir a nuestros niños, que es lo más importante, se irán aprobando poco a poco en la zona cuatro, tanto provincia de Manaví como Santo Domingo, teníamos siete instituciones que ya contaban con esta aprobación, una desistió, esta es una evidencia de que si la comunidad no está preparada o no quiere, pues puedo hacerlo en cualquier momento, dos inician efectivamente el día de hoy sus actividades presenciales, semipresenciales, y el día miércoles las demás, porque no todas a partir del día de hoy, porque lo que decimos es una planificación en función de las necesidades de la comunidad. Zayda Rovira Jurado, defensora del pueblo subrogante, informó que está realizando las acciones correspondientes en el caso del cobro excesivo en las planillas del servicio eléctrico a nivel nacional. En consecuencia, pues como instituciones nos hemos unido para darle una respuesta o para hacer un requerimiento a la empresa, que va más allá de las acciones propias de cada una de las instituciones, sino que tiene que ver con un lineamiento general. Esto es sistemático, esto es generalizado, no pasa en una sola provincia, pasa en varias provincias del Ecuador y no ha pasado ahora. Esto tiene varios años. Después de que la Defensoría del Pueblo demanda o abre un expediente defensorial, Senel revisa las facturas, hace unas notas de crédito, le devuelve el dinero a la ciudadanía y después de tres o cuatro meses vuelve a aumentar la factura. En consecuencia, creemos que estamos frente a una ausencia total de política pública que contenga mecanismos de protección a los usuarios del servicio de energía eléctrica. Y una de las cosas que estamos planteando es instalar una mesa de trabajo en donde se requiera al ministro de Energía, al ministro de Energía Eléctrica que inicie la construcción de un proceso o inicie un proceso para elaborar esta política pública que, repito, debe contener los estándares mínimos de protección que vayan desde la garantía de que el ciudadano tenga mecanismos para poder hacer un reclamo efectivo. Pero mientras esto ocurre, si nos toma más tiempo del que estaba previsto, vamos a demandar y vamos a presentar una acción de protección con una medida cautelar a fin de que sea un juez el que determine además de dónde salen estos excesos en los cobros. Porque nunca nos dicen en las planillas por qué subió, por qué subió el valor. Simplemente usted consumió más. No han elevado el kilovatio, pero si lo hubieran elevado también sería un golpe más al pueblo ecuatoriano, pero no es ese el tema. Simplemente le dicen al ciudadano usted consumió más. Nosotros queremos manifestar nuestra inconformidad hacia el hecho de que existen profesionales administrativos y profesionales médicos también que no han recibido hasta el momento su justo reglamento, su justo reconocimiento y nombramientos por la ley humanitaria. Estamos diciendo que se están quedando fuera de los nombres nombramientos personales tan importantes como intensivistas, infectólogos, personal de admisión. Hay grupos de personas paramédicas que no se les ha entregado nombramientos y toda esta ley humanitaria debió haberse ejecutado y cumplido en su totalidad hasta el día de diciembre. Han pasado más de seis meses y esto no se ha cumplido. Por lo tanto, existe una alteración del incumplimiento de la ley. Por lo tanto, hoy tenía justamente presentar la acción de protección por medio de la Defensoría del Pueblo, quien le damos un agradecimiento a la abrogada Roxana y al abogado Adrián Casquete quien nos ha estado al frente de todo esto y nos llega una comunicación justamente a las 9.45 que esta se cambia. Todo esto está dilatado, la aplazaron, estaba coordinado para hoy día a las 3 de la tarde y resulta que se va a aplazar para el próximo viernes. Lo que alega la coordinación zonal es que se aplaza para que ellos tengan más tiempo para preparar. No sé por qué si la ley es tan clara se dilata tanto esto. Estamos cansados que exista tanta dilatación, se piden anexos, se piden un montón de situaciones cuando la ley es clara. La estabilidad laboral para todos los profesionales que han trabajado durante la pandemia. Este ha sido el hospital Sentinela de Manaví con más atenciones a nivel de la provincia. No puede ser que se queden afuera personales tan importantes para este hospital y para esta provincia porque al final de cuentas son la propia población de aquí de Manaví quien al tener un médico de planta, un paramédico de planta, un camillero de planta en institución se va a ver beneficiado. Sin embargo, primero nos cambian la fecha porque había que poner unos anexos que ya estaban anexados. Luego piden que no, que sea por vía telemática y luego ahora me cambian la fecha para la próxima semana cuando la Defensoría del Pueblo el próximo viernes ya tiene otra acción para defender a los compañeros del Verdi que tampoco tienen sus nombramientos. Entonces nosotros no estamos pidiendo nada que no corresponda a la ley. La ley dice que se le debe entregar nombramientos a todas las personas que trabajaron frente a la pandemia por COVID-19. No es la primera pandemia a nivel mundial y no será la última. Es necesario que se cumpla a totalidad la entrega de nombramientos a los profesionales del Hospital de Especialidades Puerto Viejo. ¿Qué le puede pedir usted a las autoridades competentes? Yo le pido de manera encarecida al juez que lleva nuestro caso que se haga justicia. Nosotros los personal operativo, el personal médico, el personal administrativo estamos aquí al frente, seguimos al frente. Lo que pedimos es el cumplimiento de la ley. Lo que pedimos es que se cumpla la ley y que se cumpla con los tiempos establecidos. Ya existe una vulneración de derechos porque hasta diciembre del 2020 debió haberse entregado la totalidad de los nombramientos y no solamente a unos cuantos compañeros sino a toda la familia del Hospital de Especialidades Puerto Viejo. La Policía Nacional siempre acompañando los aniversarios y en este caso la conmemoración de provisionalización con 197 años de esta hermosa localidad como es la provincia de Manaví se hace presente la Policía Nacional con su contingente policial y la retribución que podemos hacer en favor de aquello es brindar paz, seguridad, tranquilidad y orden a la ciudadanía. como representante máximo de la Policía Nacional en nuestra provincia también presente con actividades que justamente se ejecutarán en toda la provincia de Manaví Sí, durante este mes tenemos la planificación correspondiente para que todos los actos culturales, sociales e inclusive en algunos casos deportivos se establezcan con normalidad hemos realizado las coordinaciones correspondientes con la prefectura para establecer todo nuestro contingente durante de los procesos que se realicen en estas festividades Sabemos que usted vino nuevamente a la provincia de Manaví para lograr obtener paz y tranquilidad a sus habitantes Sí, bueno hace un mes fui nombrado comandante de esta zona y hemos ya determinado varios planes de acción con el objeto de precisamente establecer una normativa que permita disminuir los indicadores delincuenciales por un lado tenemos siete proyectos preventivos tres disuasivos y un proactivo ¿Cómo ve usted en estos días la conducta un poco diferente tras los cambios que se han dado tras el confinamiento y parece que la comunidad está tomando conciencia de la realidad que vivimos? Sí, bueno, hemos tenido importantes operativos luego de las horas de restricción pero hemos observado que la ciudadanía ya se acoge a estas restricciones existe ya una cultura de la seguridad que hoy recurrimos para que precisamente la pandemia no se propague en la población e inclusive no se sobrepase la capacidad operativa de los hospitales ¿Su mensaje a los manavitas en esta fecha tan importante? Bueno, una felicitación a todos esos grandes manavitas gestores de esta gran provincia Claro que sí bueno, estamos en este evento de inauguración y cuán importante siempre es resaltar el apoyo que cada una de las instituciones pues puede aportar en temas de seguridad y más que nada pues los municipios que son los que se encargan de velar o precautelar la seguridad de cada uno de sus cantones destacando siempre la inversión en seguridad con cámaras a través de los convenios que nosotros tenemos con ellos pues siempre verificando pues de que de que sus cantones se encuentren seguros y es por eso pues que se resalta el apoyo y el aporte que cada uno de los de estos gobiernos autónomos descentralizados pues realizan en cada uno de sus territorios ¿Cómo sigue el aporte del ECU-911 en cuanto a lo que se ha destinado a la seguridad de la misma? Claro que sí bueno con los GAT tenemos nosotros convenios interinstitucionales ellos invierten en seguridad en aumentar puntos de videovigilancia para precautelar la seguridad de cada uno de sus cantones pues y y en conjunto con entidades en territorio como Policía Nacional como Fuerzas Armadas todo el contingente que se despliegue en las emergencias que se presenten y obviamente nosotros como ECU pues verificando a través de los puntos de videovigilancia que se cumplan todas estas estas medidas con la finalidad de aportar al fortalecimiento para la debida ejecución de proyectos del presidente Guillermo Lazo quienes conforman el colectivo Manaví han socializado temas en beneficio de la ciudadanía en áreas como la vacunación contra el COVID-19 rebaja de tarifas eléctricas el reingreso programativo a las unidades educativas y asimismo determinar temas para la creación de nuevos empleos y todos aquellos proyectos que fueron previstos por el presidente Lazo así lo manifestó Carlos Vera Mora integrante de este colectivo Es importante destacar que también están en nuestra mesa el debate de hechos importantes como asuntos de carácter jurídico que guardan relación al pedido de juicio político que nosotros insistimos para las autoridades electorales que impidieron la apertura de 136 urnas que legítimamente fueron despachadas y atendidas dentro del ámbito jurídico pero que lamentablemente no tuvo una consecuencia positiva y la situación es que la falta de transparencia fue una sombra que envolvió la primera parte del proceso electoral especialmente en las candidaturas de asambleístas provinciales Se exigirá a la Fiscalía General del Estado para que ordene la pericia y auditoría contable de todos los votos del proceso electoral impugnado para así determinar si existió o no el fraude y se sanciona a los responsables indicó Luyye García Quizás la sentencia en contra de los responsables no nos devuelva las curules a los asambleístas que fuimos perjudicados pero hay que sentar un precedente en la provincia en 14 años a través de todas estas elecciones se han cometido fraudes electorales pero históricamente en esta ocasión vamos a lograr que se sancione a los responsables para que nunca más en la provincia de Manaví se metan las manos en las urnas por su parte Adriana García integrante del colectivo Manaví manifestó que se estará pendiente de la fiscalización y lucha contra la corrupción manteniendo una permanente correlación de fuerza con la comisión de fiscalización de la asamblea nacional y así poder llevar adelante un adecuado control nosotros tenemos hoy un aliado importante que es Fernando Villavicencio nuestro asambleísta nacional que hoy lidera la comisión de fiscalización nos va a permitir que los manavitas podamos sí esclarecer cada una de esas irregularidades que han estado olvidadas creemos que ya no vuelve a existir olvido que no existe impunidad y que cada una de las inquietudes que ustedes hoy día mantienen que son latentes puedan ser solucionadas informó José Cusme hasta aquí nuestro espacio de información últimas noticias a través de Canal 30 Televisión Manavita y por supuesto gracias a quienes nos siguen en nuestras redes sociales como Últimas Noticias Puerto Viejo soy Tito Carrero Ordóñez les agradezco su amable sintonía será hasta una próxima ocasión la información tiene que ser exacta un equipo de periodistas siempre estará en cada lugar en cada suceso para contarnos lo que acontece usted tiene que estar siempre enterado de lo que pasa en Manaví información a cada instante somos Últimas Noticias Noticias No Gracias por ver el video.